Hola, me llamo Lea y he decidido seguir a Cristo. ¿Quién es el ayuntamiento de conocer a Jesús? Pues, yo la verdad, he crecido en una familia cristiana y creyente y he estado en la iglesia desde pequeña. Entonces he conocido a Jesús toda mi vida. Bueno, que tengo 13 años y todavía me queda mucho en la vida. Pero sí he visto el amor de Dios en el caso, por ejemplo, cuando nací, que mi madre casi muere en el parto, pero aquí estoy. He decidido seguir a Cristo porque, la primera cosa es porque creo que su palabra es la verdad y me sigo por eso conmigo y porque me siento cómoda al estar con él y a lo de él. Bueno, pues todavía estoy en proceso, pero sí he notado que he cambiado la forma de hablar con Dios que ha mejorado y que tengo más esperanza en él. Pienso que Jesús me está llamando para ayudar a la gente y hablar de él y abrir el rostro a la realidad. Le diría a todos aquellos que todavía no se han decidido a estar con Jesús que, como dice Jesús en verdad, que Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida y que es un cambio brutal el que te puede dar. Creo que Jesús es el único camino porque él ha sido el único que nos ha limpiado nuestros pecados para poder ser amigos de Dios aquí, ahora y arriba. Lo que más me gusta de Jesús es que, aunque estemos en un mundo lleno de pecados, él ve lo bueno y, aunque seamos súper pecadores o hayamos hecho cosas muy malas, él nos perdona y nos sigue amando. 1 Timoteo 4.12 No permitas que nadie te desprecie por ser jodos. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos limiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Aprovecha tu juventud para servir a Dios y dar ejemplo a otros.